1, 2, 3, 4 Sociedad J.C. y Barlovento Retro presentan este sábado 19 de agosto el espectáculo musical de los 70, 80 y 90 a partir de las 9 de la noche en la Casa de la Cultura de Tacarigua con las minitecas de Queen, Adonai y Scorpion Claro Música en Vivo entradas en la primera etapa un dólar segunda etapa dos dólares y en taquilla tres dólares así que corre la voz y te esperamos este sábado 19 de agosto en la Casa de la Cultura de Tacarigua